El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte, licenciado Juan María García Tene, dijo, luego de una reunión con el sector comercio, concluyeron, no apoyarán el sector popular en el llamado a huelga, convocado para el próximo lunes 29. En esta ocasión nosotros entendemos que las exigencias que el sector popular ha venido haciendo tradicionalmente son justas y necesarias para este pueblo. Pero en esta ocasión nosotros en el comercio llamamos al trabajo, a la paz y a la tranquilidad. Y más aún es bueno notificar que los convocantes por ninguna vía a nivel con formalidad hemos recibido ningún tipo de información para apoyar este llamado a huelga. Por tal razón nosotros reiteramos a los comerciantes que estamos agrupados en la Unión de Comerciantes y en la Cámara de Comercio y toda la agrupación empresarial a llamar a trabajar el lunes, a abrir su puerta porque queremos trabajar. Sobre este particular la presidenta de la Unión de Juntos de Vecinos de esta ciudad acusó al comerciante de no pensar en las necesidades que afectan a la mayoría. Y queremos decirle a Juan María García que eso lo hizo él la otra vez y los comerciantes no le oyeron. Y que esta huelga no es municipal sino regional. Que no fuimos nosotros los convocantes. Nosotros nos sumamos al llamado. Hemos decidido sumarnos y formar parte de este llamado a huelga regional para el día 29. Así que lamentamos sinceramente que tú por delante hagas una cosa y por detrás digas otra cosa. Joan Nicordero, NTN. Su noticiero regional.